¿Quieres disfrutar horas de horas de música ilimitada? Con el nuevo Claro Música gratuito es posible. Solo debes abrir el app de Claro Música y seleccionar la opción Escucha Gratis. Ingresa tu número celular claro o correo electrónico y selecciona Siguiente. Si te registras con tu número celular claro, te llegará un PIN que deberás ingresar. Si te registras con tu correo electrónico, deberás crear una contraseña y completar tus datos. Culmina los pasos y ¡listo! Ya estás registrado al nuevo Claro Música gratuito, donde podrás escuchar en modo aleatorio toda la música que quieras. Y si tienes una línea móvil claro no corporativa, desde la app de Claro Música podrás escuchar toda tu música sin consumir tus megas. ¡Ah! Y no te olvides de llenar tus datos. Selecciona la opción Menú, ubicada en la parte inferior derecha. Luego ingresa a la opción Mi perfil. Y presiona OK para completar tus datos. Cuando hayas registrado todos tus datos, selecciona Guardar. Y luego Finalizar. Ahora ya podrás vivir la experiencia del nuevo Claro Música gratuito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!